Ante el inicio de la Pomares, el equipo de Madrid se prepara para enfrentar a 18 combativos equipos del país. Este próximo 14 de febrero, su primer enfrentamiento lo tendrán contra Nueva Segovia. Madrid ya tiene lista su estrategia para desarrollarla en el campo y tratar de ganar los cuatro juegos. El año pasado, Madrid alcanzó a ganar un poco más de 20 juegos. El reto que llevan este año es superar la cifra. Con imágenes de Germán Alfaro, en el departamento de Madrid, Eric Barrantes, 8 Deportivo. ¡Gracias!